Y 60 artistas nacionales a la cabeza del productor musical Iván Benavides presentaron hoy la segunda canción que hace parte de la campaña Soy Capaz. Un paso hacia la paz se convierte ahora en el himno para luchar por la seguridad de Colombia. Así suena la canción oficial de la campaña Soy Capaz. Una canción compuesta por Carlos Vives, Andrés Castro e Iván Benavides a la que poco a poco se fueron sumando voces de diferentes géneros de nuestro país que además de la música los une el espíritu de cambio, esperanza y reconciliación. Increíble porque parece que se multiplicará la fuerza, la alegría del encuentro y entender que la diversidad es algo tan importante en Colombia, la diversidad nos enriquece. Un tema realizado en estudios de grabación entre Miami y Bogotá. Seis meses de trabajo para reflejar en una melodía el sentimiento de un país que tiene esperanza. Esta canción en especial va a ser parte de la banda sonora de nuestra historia.